Mascarilla de papa para eliminar manchas y arrugas Foto, unsplash la papa es una de las verduras más consumidas a nivel mundial debido a que es muy nutritiva, saciante y deliciosa, pero sabías que también es perfecta para tu piel. La papa contiene propiedades antiinflamatorias, compuestos minerales y enzimas que ayudan a mantener la buena salud de la piel, por lo que es una excelente opción para reducir la apariencia de arrugas y eliminar manchas. Además, reduce la apariencia de arrugas, netre e hidrata la piel e imperfecciones comunes que aparecen con el paso del tiempo. Así que es momento de que te olvides de las líneas de expresión como las que aparecen alrededor de los ojos, la boca y la frente. Papa, tu mejor aliada de belleza A. Algunos ingredientes de la papa como vitamina C y el calcio permiten generar colágeno y elastina más rápidamente y acelerar la renovación celular. Esta maravillosa planta es un excelente alimento por su aporte nutricional, suministra fibras, vitaminas B y C y minerales. Afortunadamente, existen muchísimas opciones naturales para cuidar nuestro cutis, así que olvídate de gastar miles de pesos para conseguir la piel que deseas. Esta mascarilla de papa cruda es una verdadera maravilla para aminorar las arrugas tenues de la piel. Y lo mejor de todo, es que todo el mundo tiene una papa en su refrigerador así que toma nota, mascarilla de papa. Foto, pezels ingredientes o una papa sin piel y cruda una cucharada de leche, de cualquier tipo, preparación, super sencillo, y uno, raya toda la papa. Notarás que empieza a liberar su jugo, una vez que termines de rallarla, es momento de exprimirle todo el jugo que puedas con tus manos bien limpias. Dos, ya que tienes todo el jugo en un bowl, es momento de agregar la cucharada de leche. Ahora mezcla y deja reposar 5 minutos 3, ahora es momento de aplicar la mascarilla, recuerda que tu cara y cuello deben estar muy limpios y secos. Ya que estés lista, aplica la mascarilla con un algodón 4, deja actuar por 20 minutos y después enjuaga con abundante agua, asterisco puedes guardar el líquido restante en tu refrigerador hasta por 5 días. Como ves, es super fácil y sencillo de hacer esta mascarilla y lo mejor de todo, es que es super efectiva y con ingredientes que seguramente tienes en tu cocina. Notarás los cambios desde los primeros días, la puedes aplicar 5 veces por semana, recuerda que la constancia es la clave para ver resultados, que esperas para prepararla y lucir más bella, mascarilla de papa, eliminar mancha, retrasar envejecimiento, piel suave y tersa, cuidados de la piel, aclarar cutis. ¡Gracias!